hasta acá 8 también y ya tenemos la proporción pero exactísima sólo de ampliar el retrato a este tamaño entonces aquí ahorita le vamos a dar 90 y 45 y después la diagonal nos falló un poquito si se quedaron tres dos centímetros y medio pero con la regla de 13 es mucho más fácil tengo la medida de 25 por tanto de ese solo consigo la altura y hago la división por y entre la regla de tres y ahí los dios 147 y medio exacto bien fácil pero la diagonal es cuando tenemos áreas grandes que en vez se nos hace más difícil no lo va a dividir 147 lo vamos a aumentar eso 20 veces sí pero necesitamos le habla mario jose mario jose no lo voy a venir a dejar la arena a los muchachos nooo nooo sería 52 en este caso porque estamos quitando la biblioteca ya me equivoqué ya me equivoqué